Los ourensanos son los gallegos que menos gastarán en la Lotería Navidad del próximo 22 de diciembre, el sorteo extraordinario cuyo premio más destacado es el conocido como el gordo. Con los datos preliminares ofrecidos por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, se desprende que cada ourensano gastará 56 euros por habitante, eso sí, dos euros más que el año pasado. Con todo, los datos definitivos de gasto se conocerán más adelante, cuando se reciban las devoluciones de boletos no vendidos. El sorteo de Navidad repartirá un total de 2.590 millones de euros en premios, entre ellos el gordo, dotado con 4 millones de euros la serie, 400.000 euros por décimo. Loterías tiene consignados unos 203 millones para Galicia, que se traducen en 75,46 euros por habitante. Es decir, los ourensanos gastarán 18,85 euros menos que la media gallega. En el cómputo de Galicia son 3 euros más que los desembolsos del año anterior y 4 por encima de la media española, situada en los 71,57 euros. Por tanto, en comparativa, los ourensanos gastarán 15 euros menos que la media española. El gasto es bastante desigual entre las provincias. Como viene siendo habitual cada año, la inversión por habitante en Lugo supera con creces la media, con 93 euros, una subida de algo más de 3 con respecto al 2022. También los coruñeses se sitúan por encima del promedio con 81,81 euros de estimación de gasto para este año, 5 euros más por encima del pasado. Mientras tanto, cada pontevedrés se dejará en lotería de Navidad a 67 euros, apenas uno más que en 2022. Y a la cola se sitúan los ourensanos con los 56,61 euros citados.